Oremos digital, un espacio para orar, amar y seguir a Cristo, nuestro Salvador. En aquellos días, los israelitas hicieron lo que el Señor reprueba. Dieron culto a los ídolos, abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto y se fueron tras otros dioses, dioses de las naciones vecinas, y los adoraron, irritando al Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarté. El Señor se encolarizó contra Israel, los entregó a bandas de saqueadores que los saqueaban, los vendió a los enemigos de alrededor y los israelitas no podían resistirles. En todo lo que emprendían, la mano del Señor se les ponía en contra, exactamente como Él les había dicho y jurado, llegando así a una situación desesperada. Entonces el Señor hacía surgir jueces que lo libraran de las bandas de salteadores, pero ni a los jueces hacían caso, sino que se prostituían con otros dioses, dándoles cultos, desviándose muy pronto de la senda por donde habían caminado sus padres, obedientes al Señor. No hacían como ellos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo 105 Acuérdate, Señor, por amor a tu pueblo. Nos exterminaron a los pueblos que el Señor les había mandado. Emparentaron con los gentiles, imitaron sus costumbres, adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos. Inmolaron a los demonios, sus hijos y sus hijas. Se mancharon con sus acciones y se prostituyeron con sus maldades. La ira del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció su heredad. ¿Cuántas veces los libró? Mas ellos obstinados en su actitud, perecían por sus culpas. Pero él miró su angustia y escuchó sus gritos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 16 al 22. En aquel tiempo, se acercó uno a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó, ¿Por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó, ¿cuáles? Jesús le contestó, No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no harás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El muchacho le dijo, Todo esto lo he cumplido, ¿qué me falta? Jesús le contestó, Si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego vete conmigo. Al oír esto, el joven se fue triste porque era rico. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Mis queridos hermanos y hermanas, tengan todos ustedes un feliz comienzo de semana. Le damos gracias al Señor por la palabra que hemos escuchado, y nos disponemos para hacer hoy la consagración a San José en su día sexto. José, el Padre de Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso, ten piedad de nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y la muerte, ampáranos, Gran Señora. San José ruega por nosotros. Bueno, vamos con la cita. José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad. De este modo, él coopera en la plenitud de los tiempos, en el gran misterio de la redención, y es verdaderamente ministro de la salvación. Esto lo dice Juan Pablo II en la Redemptoris Custos, en el numeral 14. Vamos con la reflexión. José era un buen israelita. Podemos asegurar que era un esposo atento y cariñoso con su esposa, además de ser un padre cercano y afectuoso. Si a eso añadimos su buena reputación, su honradez, su arduo trabajo, entenderemos que ocupaba un lugar distinguido en su sociedad. Por lo mismo, podemos imaginar el sano orgullo que sentía Jesús cuando le llamaban el hijo de José. San Juan Pablo II destacó la importancia de defender el matrimonio de María y José, ya que este era el marco jurídico del que dependía la paternidad de José. Y el Evangelio lo reconoce así, al narrar la genealogía de Jesús. Quizá José no era padre carnal de Jesús, pero precisamente por ser una paternidad virginal, su sentido era más profundo. El Dios de un carnavo de Dios, concebido por el Espíritu Santo, necesitaba ser acogido en una familia del linaje de David. Y José dijo, aquí estoy. El Señor no nació del germen de José. Sin embargo, a la piedad y caridad de José, le nació un hijo de la Virgen que era hijo de Dios. Esto lo dice Pedro Beteta, descubriendo a San José en el Evangelio. Imaginemos a Jesús niño, llamando a su papá, queriendo imitarle, sintiéndose seguro y protegido por él, jugando con sus herramientas de trabajo y posteriormente aprendiendo de él su oficio. Qué maravilla pensar que quien es la sabiduría absoluta le hiciera preguntas sobre las nubes, los animales o las escrituras. El silencio de José es el custodio de la infancia de Jesús, cuando creció en edad, sabiduría y gracia. Lo hizo al lado de José, su padre terrenal. Para nosotros es un modelo de educador envuelto en el misterio. Vamos con el propósito o la tarea. Dedica unos minutos a la oración contemplativa, imaginando a Jesús niño y piensa en las situaciones cotidianas y cómo sería su interacción con San José, prestando atención a sus actitudes, sus gestos y sus emociones. Oremos. Salve el custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndanos de todo mal. Amén. San José, queremos como tú, estar siempre muy cerca de Jesús. Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.